de la ciudad de México. Sabemos que ha sido arrestado esta mañana en San Paulo cuando salía de casa y que ha sido trasladado a Río de Janeiro porque el juez que ha hecho la investigación ha expedido el mandado de captura desde esta ciudad. Está en la sede de la policía federal y las acusaciones son muy graves. Se le acusa de haber recibido sobornos por un valor de 473 mil dólares. Además, se ha detectado un intento de transferir en octubre del año pasado cinco millones de dólares a través de la cuenta de un amigo, el coronel Lima, que hoy también ha sido arrestado. Además, la Fiscalía General del Estado le acusa de liderar una banda criminal que desde hace 40 años se habría dedicado a robar dinero público e incluso podría estar controlando a agentes de la policía federal. Todos cargos muy graves. Recordamos que Temer es el segundo expresidente de la república arrestado después de Lula que se entregó a la justicia el pasado 7 de abril. Ahora, Valeria, hay mucha especulación sobre una posible liberación de Temer. ¿Qué se sabe hasta el momento y si es posible que salga en libertad? Temer ha definido su detención una barbaridad y su defensa ha pedido hoy una veas corpus para que pueda salir en libertad. Hay muchas especulaciones, pero hoy hay un dato cierto. El juez Bretas, que ha pedido la prisión, ha pedido explícitamente que en caso de que haya un recurso ante el Tribunal Supremo, que no sea el juez Gilmar Méndez el que lo analice. ¿Por qué? Porque Gilmar Méndez es un amigo personal de Temer y en junio de 2017 libró a Temer de la casación de su lista electoral. Recordamos que en 2014 Temer se presentó como vicepresidente de Dilma Rousseff y fueron detectadas unas irregularidades en la campaña electoral, hubo una investigación y finalmente el voto de Gilmar Méndez fue decisivo para librar a Temer de la casación y de perder el poder. Entonces, es un juez muy conocido también por haber liberado a varios políticos indiciados o arrestados durante la investigación de la Lava Jato. Son todas especulaciones, pero repito, el hecho de que el juez haya pedido explícitamente que no sea Gilmar Méndez el que analiza el caso, dice mucho de cómo está en este momento la situación en Brasil.